Fortaleza 16 se efectuó en Santo Domingo, desarticulando una presunta organización delictiva dedicada a cometer varios ilícitos. Cuatro mujeres y dos hombres fueron detenidos. Cuatro mujeres y dos hombres fueron detenidos durante el operativo Fortaleza 16, efectuado por la Policía Nacional en conjunto con Fuerzas Armadas en Santo Domingo. Hemos pedido ya la colaboración de lo que es Fuerzas Armadas, entre policías 50 y 70 miembros de Fuerzas Armadas. Se desarticuló una organización delictiva dedicada a varios delitos, esto es por asociación ilícita, asalto y robo y tenencia de armas y microtráfico. Robo a mano armada y microtráfico eran los delitos con que aparentemente mantenían en zozobra, especialmente a la cooperativa de vivienda Che Guevara, sector en que se efectuó el operativo. Estos integrantes cometían varios ilícitos aquí en la ciudad y gracias a las llamadas y al clamor de la ciudadanía que están ahora atrás de ellos. Tras labores de inteligencia, los uniformados allanaron ocho viviendas, donde encontraron evidencias de diversa índole. Se encontraron las evidencias, las armas de fuego con lo que ellos hacían los asaltos. De acuerdo a la información brindada, esta presunta organización delictiva incluso habría atentado en ocasiones anteriores contra los uniformados. Por supuesto, le habían manifestado anteriormente que nuestros equipos de inteligencia al momento de ingresar a este sector y son ubicados, incluso nos dan agredidas con armas de fuego. Con este resultado se aspira a devolver la paz y tranquilidad a varios sectores de la provincia Sáchila. Gracias.